¿Cómo le digo a mi tonto corazón? ¿Cómo le explico que ya no hay solución? Es necesario cuando me quiere escuchar Sigue soñando que un día regresará Yo ya le dije que no eres para él Pero él se aferra, no te quiere perder Ya muchas veces lo he alejado de ti Y no entiende que te perdió y te perdí Y ya le expliqué que tienes un nuevo amor Que él es tu presente y tu pasado soy yo Le dije que nos has dejado de amar Pero él muy necio no me quiere escuchar Ya me cansé, le explico una y otra vez Que tú eres de otro pero él no lo cree Las pruebas con mis propios ojos le di Y no entiende que te perdió y te perdí Están y soy terco mi tonto corazón No entiende razones, es necio como yo Hay muchos amores muriéndose por mí Y en mi corazón y yo muriendo por ti Y ya le expliqué que tienes un nuevo amor Que él es tu presente y él es tu presente y tu pasado soy yo Le dije que nos has dejado de amar Pero él muy necio no me quiere escuchar Ya me cansé, le explico una y otra vez Que tú eres de otro pero él no lo cree Las pruebas con mis propios ojos le di Y no entiende que te perdió y te perdí ¡Suscríbete al canal!